Quiero reaccionar esta serie que está teniendo mucho hype y de la que mucha gente ya está hablando El increíble Circo Digital Esta serie es creada por el canal Glitch y el link se los dejo en la descripción Comencemos mis amores Ok Vaya empieza como si fuera un juego bastante antiguo Pero miren como pasa el 3D se ve increíble Bienvenidos al asombroso Circo Digital Ok Calma calma que tomad un respiro Hablas tan rápido como Wilco Hoy vamos a gastar una cantidad absolutamente ridícula de robos para cocinar hasta la máscara de todo Playboy No es cierto Bobo Wow mis amores ya tenemos otro personaje Este es Bobo Así escuché no Y aquí que paso Porque él es un pedazo de cartón Y miren que hasta ponen un aviso indicando que Kaufmo el payaso no se pudo presentar hoy ¿Por qué se dañó el video? ¿Por qué se repite día tras día tras día tras día? Uy que miedo ¿no? Mis amores esto ya se está poniendo como raro Vaya ya se ve bastante confundida Miren es una bufón Una puerta de salida Y ya quiere salir Anda pero la puerta de salida desapareció Anda la flor se bugueó Ok parece que interrumpió la presentación Este es uno de tus NPCs o es una nueva imbécil Porque si es un personaje nuevo tendremos que rehacer toda la intro No haré eso de nuevo Oh wow parece que una nueva humana entró a este reino Espera ¿qué? ¿Cómo que una nueva humana? ¿Cómo me quito este casco? Ay no mis amores esto es una referencia a esos animes donde quedan atrapados en los videojuegos Solo sigue tirando Nos funcionó a nosotros ¿Qué está pasando? Yo me puse un casco extraño y ahora estoy aquí ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué no me lo puedo quitar? ¿Dónde estoy? Trata de ir más despacio Todo va a estar bien Y mira la cara de bufoncita Ella sabe que nada está bien Mírela como tiembla Amiga Amiga bájale un par de rayas Hay niños viendo No 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 querida No queremos nada de ese lenguaje Eso es por aquí El asombroso circo digital es un lugar para ser disfrutado por todas las edades Tú mi amiga tropezaste con un increíble mundo de maravillas Donde todo puede pasar Excepto groserías Este game se ve bastante sospechoso Y es como el que gobierna en este juego ¿No? Wow amiga cálmate Creo que has dicho todos los insultos que existen Y no están del todo censurados Ay dios mío Bueno Como ya sabes ¿Me voy? Bueno No te asustes ni nada Pero nosotros no sabemos No puedes ¿Qué? ¿Cómo que no puede? No se puede ir Y el conejo se llama Jazz mis amores Y al parecer es bastante pesado Pero sí Tienes razón Bienvenida a tu nuevo hogar Y a tu nuevo cuerpo ¿Nuevo hogar? O sea ¿Cómo? Chicos No sé Hemos estado aquí por años ¿Años? ¿Cómo que años? My God Es decir Que no han podido escapar ¿Y entonces? Si están ahí atrapados ¿Qué habrá pasado con sus cuerpos reales? El viejo Kinger Supuestamente ha estado aquí por más tiempo ¿Alguien dijo algo sobre una colección de insectos? Por eso está loco Ok Ahora lo entiendo Esto es un sueño Y solo tengo que seguir así hasta despertar ¿Verdad? Lo que tú digas, niña El rey del sarcasmo Todo como que claro, claro Lo que digas, amigas Entonces, King ¿Tendremos una aventura para la novata o qué? Me gustaría darle a la nueva integrante Un tour de todo el circo Primero ¡Nos vamos! Aquí tenemos la carpa Aquí es donde está tu alojamiento Así como todo tipo de actividades Estas actividades pueden incluir Piscinas, minigolf y más Espera ¿Qué fue eso? ¿Se buggeó? Pero se buggeó a propósito Para ocultar información importante Y aquí tenemos los terrenos Nada en el lago digital O participa en el asombroso carnaval digital Noche, día, todo está bien La elección es tuya El circo también Eso es todo lo que hay Por supuesto que no Esto es el vacío ¿El vacío? ¿Pero qué? Yo sé lo que hay aquí Él es malo, mis amores Ya no hay dudas Estoy completamente segura Nos quedamos aquí Donde puedo mantener mis cientos de ojos Que todo lo ven encima tuyo Se los dije, mis amores Él es el malvado de esta historia Esperen La luna le habló ¿Y por qué se puso nervioso aún? Miren Salida ¿Qué? Esperen Esa era la salida Pero y la teletransportó rápido Él sabe cómo salir del circo Pero no lo quiere decir ¡Qué malote! Anda ¡Fushy! ¡Eso es asqueroso! ¡Ay! ¡Eso es más asqueroso aún! Espera, espera ¿Qué era esa puerta de salida de ahí? ¿Es la forma de irse? ¿Qué salida? Si hubiera forma de irse Creo que nos hubiéramos ido Sí ¿De qué estás hablando? Te aseguro No hay una puerta de salida mágica Porque lo dijo en comillas muy resaltadas Que no hay puerta de salida mágica Este tipo está detrás de todo esto Seguro solo experimentaste Alucinaciones digitales Por la transición de tu mente Al plano digital Y dices que alucinaciones digitales ¡Qué mentiroso! Pero ju-juro que la... ¡Alucinaciones digitales! Está nervioso, mis amores Miren sus dedos ¿Qué tal si hablamos de otra cosa? ¿Cómo tu nombre? ¿Mi nombre? Mi nombre es... ¡Ay Dios! ¿Por qué no puedo recordar mi nombre? Nadie puede recordar su nombre una vez ingresa al circo digital De las pocas cosas que no controlo yo Son sus mentes Así que lo único que puedo hacer es darles uno nuevo ¿Cómo? ¿Que de las pocas cosas que no controla Es la mente de todos ellos? Eso quiere decir que este tipo es bastante poderoso Es mi nombre No preocupes a tu cabecita Tu nuevo nombre puede ser el que quieras ¿Estás de acuerdo con que tu nuevo nombre no va a violar las bases y condiciones de usuario? El cual dice que tu nuevo nombre no tendrá contenido vulgar Contenido vulgar incluye nombres de marca, obscenidades o material explícitamente sexual Difamación, discursos de odio, transfobia, referencias a relaje y o insultos ¿Eh? ¿Qué fue esto? Los términos y condiciones, ¿qué? Seguro le quedó clarito a nuestra amiga bufón Material explícitamente sexual, difamación, discursos de odio, transfobia, referencias a relaje ¿Qué se te ocurre? No, me importa, solo elige cualquiera ¡Vamos a ver! ¿Ok? ¿Qué opinas de... Yo no ¿Cierto? Terrible, va otra vez ¿Qué opinas de Pumni? ¿Eh? ¿Pumni? Claro Creo que... ¡Claro! Bien dicho, Jax Deberíamos tener una aventura para nuestra nueva integrante Pumni Dije eso hace cinco minutos ¿Tú? ¿Te gusta la aventura? ¿El ejercicio? ¿Los téticos? ¿Peligro? ¿Color? ¿Color? ¿Pastel de ángel? ¡Ah! ¡Parásito! Espera, ¿qué fue eso? ¿Eh? ¿Lo desapareció? ¡Él da mucho miedo! Eh, yo no creo Ya que eres nueva por aquí Vamos a hacer una simple aventura hogareña Para que entiendas cómo funcionan las cosas aquí ¿Qué? ¡Dios, no! No quiero una tonta aventura hogareña No te preocupes, Subull Haré que sea algo discreto en lo que puedas optar por no involucrarte La aventura de hoy es... ¡Juntas los Gloings! Espera, ¿por qué se ríe así de esa forma? Tengo mucho miedito, mis amores El circo estará repleta de gloings Y tú vas a atraparlos a todos ¿Pero qué son? Muy buena pregunta, Bobo Son pequeños ¿Qué hacen? Ellos son Los gloings son pequeños bichos traviesos Que roban todo lo que encuentran en su camino ¿Por qué lo hacen estos bichos humanoides? ¿Cómo los detienes? Averígualo tú mismo ¿Qué son esas reglas? Y él sabe que son esos bichitos Que averígualo tú mismo ¡Qué pesado! Buena suerte y diviértanse mis super estrellitas ¿Y todo eso qué fue? Ah, es solo una de las mini aventuras de Kane Son algo divertido de hacer para, ya sabes, evitar que nos volvamos locos Habla por ti Si me necesitan se pueden ir a la mi... ¡Guau amiga, que palabra brota! Andale, ¿qué le pasó? Los cositos de dos se la llevaron a pedacitos No, no, mataron a Subol ¿Espera qué? Y lo dices de esa forma tan relajada Aunque se supone que están en un juego No deberían poder morir aquí, ¿o sí? Oh, espera Deberíamos ir a ver a Kofmo Seguro que le gustará conocer a Pummi ¡En fortaleza impenetrable! ¿Quieres venir con nosotros a ver a Kofmo? No, si te soy sincero Creo que Kofmo se volvió loco La última vez que hablé con él no paraba de hablar de una salida Como tú, Pummi Puede que también te vuelvas loca Pero, espera ¿Eso no significaría que la salida sí existe? También podría significar que ya perdiste la cabeza Oigan, ¿qué pasa con Kofmo? Bueno, yo creo que me gustaría preguntarle Ah, sí, esto fuese real Que no lo es Porque es un sueño Todavía piensa que es un sueño ¿Por qué me miras así, eh? Podría ser lo que sea Si eso significa poder ver cosas divertidas Ok, ya me cansé de estos bichos Tú, yo y Pummi Iremos a ver cómo está Kofmo Lo que deja a la Llorona y a Juha Juntos para resolver el problema de Zubol ¿La Llorona y Juha? ¡Qué pesado! ¿Crees que dejarlos solos es buena idea? Claro que sí Son los dos personajes más mentalmente estables y capaces para hacer empat... ¿Qué? ¿Se está bugeando solo? Se nota su estabilidad Vamos señoritas, molestemos al payaso Mi máscara de comedia está rota otra vez Gango, me asustaste Bien, aquí es donde vivimos O bueno, donde venimos a dormir Aunque no necesitan... Espere, mis amores Miren, porque todas esas puertas tienen unas X ¿Qué pasó con esos personajes? ¿Se muricieron? Vamos a dormir Es bueno tomarse un descanso de todo y escapar de la rutina, ¿sabes? Seguro que habrá una para... ¡Ah, mira! Ya tienes una Yo... Sigo sin entender... Sobre las... Aventuras ¿Por qué hacerlas para empezar? ¿Por qué no tratar de encontrar una manera de... Salir? Bueno... Usualmente lo hacemos Cuando recién llegamos Pero después de un rato Te das cuenta de que no te puedes ir Y perseguir constantemente una meta inalcanzable Te volverá un poquito loca Y eventualmente te vas a preguntar cuál es el motivo de todo Y puedes olvidarte de quién eres Y por qué estás viva Y cuando llegas a tu límite Algo realmente terrible puede suceder ¡Wow! Eso fue muy, pero muy revelador Y también muy, pero muy perturbador Mis amores Esto se está poniendo muy dark, amigos ¡Ah, pero no es algo con lo que tengamos que lidiar hoy! Las aventuras nos dan algo que hacer Que mantiene nuestra mente sana y estimulada Menos mal que todo esto es un sueño, ¿no, Pumni? ¡Anda, miren su carita! Al parecer quedó en shock con toda esa información ¡Ese jazz es todo un tremendillo! Seguro a todos les ha de caer bien Aunque deben andarse con mucho cuidadillo, ¿eh? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hacíamos? Vinimos a buscar a un amigo Tal vez no esté ahí adentro Espero que esté bien No pasa nada, muñeca Tengo la llave de su cuarto ¿Qué? Tú, tú, tú no deberías tener las llaves del cuarto de nadie No, tengo llave para todo Y todos están bien Por cierto, es posible que hoy dejase algo en tu cuarto Avísame si lo encuentras No le tienes miedo a los cien pies, ¿cierto? ¡Jax! ¡Ese es literalmente mi único miedo! ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué? Solo preguntaba cualquier cosa No lo sabrás hasta que sea tarde Oh my god, mis amores, ¿qué es eso? ¿Qué hay con esta habitación y todos esos mensajes? ¿Ese es Kofmo? ¿El payaso? ¿Pero qué le pasó? No ¿Ok? Ah, buscaba esto Gracias por vigilarlo, Kofi Ya me voy, chao Oh, Kofmo se abstrajo Está bien ¿Qué? ¿Es eso? Ah, podría ser esa cosa terrible de la que estaba hablando antes Cuando llegas a su límite ¿Es decir que cuando pierden el control se vuelven unos monstruos glitcheados bastante aterradores? ¡Uy! ¡Uy no! ¡Pero le está golpeando súper fuerte! ¡Uy! ¡Eso debió oler mucho! ¡Uy! ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Está toda glitcheada! Y nuestra amiguita intentó ayudarla, pero al parecer se hizo daño también. ¿Qué? ¡Y ahora ese monstruo va detrás de ella! ¡Uy no! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se ha ido! ¡Pero por fin se ha ido! ¡La verdad que me dio mucho miedo ese monstruo! No sé lo que estoy viendo. Vimos a un clon llevar una pieza de súbulo ahí abajo, ¿recuerdas? ¡Oh, sí! Gracias por recordármelo. No somos muy buenos con esto, ¿verdad? ¿Qué tal? Amigos. ¡Jax! Bueno, ¿y por qué grita así de repente? Encontramos el agujero de súbulo. Genial. ¿Cómo está Kofmo? Espero que no siga enojado conmigo para no rígame de sus chistes. ¡Oh, él está genial! ¿Por qué ya se ocultan las cosas y él está hecho un monstruo? ¡Eso también es sospechoso! De hecho, creo que nunca lo había visto tan feliz. Bueno, es bueno saber que no ha perdido la cabeza por completo. Es más, me pidió que te diera esto. ¡Radical! ¿Acaso ya sabía que esos píos de bolos estaban ahí? Es decir, que él ya había venido a este lugar, ¿no? O tal vez es capaz de ver el futuro o algo así. ¿Ustedes que creen, mis amores? ¿Qué es eso? ¿Y se come los muebles que le traen y los convierten en wincloths? Creo que así se llaman, ¿no? Creo que es un nido. ¿Y él por qué grita así de repente? Hola. ¿Ragata? Ese era tu nombre, ¿verdad? ¿La monica se llama Ragata? Aquí estoy. Oye, mira, yo no quise dejarte así, solo mira, mira mi mano. Yo no, no sabía qué hacer. Está bien. Lo que tienes que hacer es encontrar a Kane. Él será capaz de arreglarme a mí. Vale, vale, Ragata dice que Kane será capaz de arreglarla a ella y a Confumo. ¿Será cierto? Yo no tengo idea. Pobrecita, Ragata, miren cómo está toda bugueada. Ok, lo buscaré. Tú, quédate ahí. No es que puedas moverte ni nada. Solo resiste, volveré, lo prometo. Genial. ¿Y, Pomli? Lamento que tu primer día haya sido tan terrible. Ah, sí, bueno, no te preocupes. Voy a buscar a Kane, ¿sí? ¡Hola! ¡Kane! ¡Tenemos un pequeño problemón! ¡Guau, está buscando en todas las puertas! ¡Auch! ¿Qué? ¿Un carrusel? ¡Ay, qué miedo! ¡Hay un hombre sin cara! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Kane! ¡Ay, no! ¡Aléjate! ¡Aléjate que te va a pasar algo terrible! ¡Qué forma de masa no Glonkiniana! ¡Se atreve a presumir presencia en el nido de la reina Glonk! ¿Tú eres la reina? Me hubieras pedido consentimiento antes de obligarme a ver algo tan completa y absolutamente repugnante. ¡Ese ya es un loquillo! Y lo que le dijo a la reina Glonk fue muy cool. ¡Oh, pero qué groseros! ¡Ahora no quiero ayudarte! ¿Qué? ¿Están jugando a piedra, papel o tijera? ¡Ay, perdido! ¡Ay, perdido! ¡Ay, perdido! ¡Te tengo! ¡Ah, estará bien! ¡Anda! ¿Vieron? Ese cosito estaba corrupto porque estuvo en contacto con el monstruo de Cosmo. ¡Debo huir, debo huir, debo huir! ¡Oye, amigas! ¡Sé que es tu primera vez que ves tu apariencia, pero ese monstruo va detrás de ti! ¡Wow! ¡Estuvo cerca! ¡Los monitos esos distrajeron al monstruo, así que aprovecha para huir! ¡Dios, ¿dónde está Kane? ¡Salida! ¡Oh, my gosh! ¡La salida! ¡Ve rápido! ¡No lo pienses más! ¡Ay, no! ¿Está en una oficina? ¿Ha pasado otra puerta? ¡No puede ser! ¡Los backrooms! ¡Ja, ja, ja, ja! a este que le pasa ahí se llama croix esto es tonto y extraño pero todavía lo estás viendo no estoy aquí por la aventura ni nada solo viene para esconderme gracias a dios que estás bien no experimentaste una novela turca y adentro no llegó el monstruo de como y le está dando una paliza a la reina gloria y ya se está muy tranquilo chicos por ella no ese jazz es muy malvado amigos no lo creen realmente su personalidad es muy desagradable ya me cayó mal aunque presiento que él sabe algo que los demás no y lo está ocultando espera ni siquiera está ni todo este desastre no fue por ella ya quiero ir las escaleras salida pobrecita está súper desesperada ay no 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 me pinto en esa situación ay no ok hay varios computadores wow ese computador está muy antiguo y viene en un casco de realidad virtual al parecer le ha traído recuerdos a pomny creo que ese compu va a ser la clave lastima que no haya más episodios aún mis amores cayó en la locura luego de ver el compu what the fuck y qué significa sea qué está pasando aquí amigos alguna empresa malvada esto está tomando mucho olor a mis amores llegó al vacío llegó al vacío ay no qué miedo anda y ese está en un restaurante siempre sabes cómo hacerme decir esta frase exacta y tiene un guac y guac qué es eso una publicidad alguien está en el vacío arruinará la sorpresa y qué está ocultando kane en el vacío que no quiere que nadie sepa este tipo es poderoso y pomny quedó consternada está perdida en sus pensamientos que habrá visto claro si estaba en un restaurante cómo te lo iban a decir vieron que hay más personajes eso quiere decir que los que tenían x en su habitación no están muricidos sino que están en ese dichoso sótano al que kane mandó a kofmo que sólo demuestra que no puedes confiar en kinger para nada tengo mucho dolor yo tengo que disculparme por mentir sobre la salida sabía cuánto deseaban todos ustedes que hubiera una pero saben estaba teniendo muchos problemas respecto a qué poner del otro lado y nunca jamás pude terminarla y ya saben que nunca me gusta dejar que la gente vea mi trabajo sin terminar especialmente si eso te lleva al vacío aún así derrotaron a la reina gloin que entonces la aventura terminó su recompensa es un delicioso festín digital cocinado por nuestro chef jefe me echa con el amor que legalmente puedo dar qué espera que como que con el amor que legalmente puedes dar me das miedo bubol saben que tengo mucha hambre pero tú no hiciste nada y qué aún puedo tener hambre bueno en realidad no porque no necesitamos comer que viste que viste que viste dímelo amiga que te asustó tanto esta es la última cena que es todo esto mis amores y me ha intranquilizado mucho quiero saber más qué va a pasar pobre pony realmente mirenla cómo está me ha dejado con mucha intriga qué será lo que habrá visto pony tengo muchas ansias mis amores quiero ver el capítulo 2 miren aquí está el computador que vimos no mis amores quiero más capítulos definitivamente quiero más capítulos por lo pronto este fue el video de hoy espero que les haya gustado mucho acá les dejo un par de videitos que le pueden gustar y suscríbete o quedarás atrapado en el circo digital chau chau los amo muchísimo